En las luchas y las nuevas No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré En las luchas y las nuevas No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Maestro Háblame maestro, háblame maestro, háblame maestro En las luchas y las nuevas No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Alaba al Señor hermano Porque en las luchas y en las pruebas Dice el Señor No te dejaré, ni te desafararé Porque yo estoy contigo Alaba al Señor Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Desde el trono de los cielos Sienta la presencia del Señor hermano Alaba alabale Porque algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo desde el trono de los cielos. Está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo desde el trono de los cielos Está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo desde el trono de los cielos Sienta la presencia del Señor hermano, alábale, porque algo está descendiendo, sí señor Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo, está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo desde el trono de los cielos. Está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo desde el trono de los cielos. ¡Gracias!